ah así es amigos estoy acá con un trago amargo puesto que estoy muy pero muy triste así es me acabo de enterar pues de una muy pero muy horrible noticia como tú puesto que quizás esto afecte mucho mi vida sentimental así es lamentablemente pues la naro se acaba de embarazar y todos nos fuimos al carajito bienvenido al mundo de los caídos pero pues después de esa terrible noticia que nos queda simplemente seguir haciendo vídeos para ganarnos el pan de cada día y por supuesto como ya lo habrás visto pues en la miniatura hoy tenemos que seguir con la super saga hablando sobre los monstruos nat 5 en cuestión de cuál es el mejor de la familia y por supuesto runas y en qué contenido se suelen usar más si es que eres early mid o late game es mucho escándalo que comienza no lana porque no bueno a ver nos tomamos otro trago de la amargura y comenzamos a ver la quimera de fuego en este caso pues se llama racán aunque si no lo sabías dato curioso para los que no son antiguos como son pues racán aunque no lo creas antes se llamaba cuque cada u n si es que no sé mal creo que voy a bajar más puesto que estoy muy enano a ver bueno creo que ahora sí me veo mucho mejor bien como te estaba diciendo pues racán antes hace años se llamaba cuquen y si no me equivoco lo cambiaron de nombre puesto que no sé en qué idioma creo que era el suizo o sueco algo así cuquen en ese idioma significaba un insulto no me acuerdo cuál pero repito si lo encuentro pues por acá lo pondré bien datos simplemente interesante que a nadie le importa a ver racán es de tipo hp lo hacía pues en este caso él es un brucer más específicamente su hp base es algo decente más de 11.000 ataque algo aceptable para este puesto que justamente es de tipo brucer defensa normal y bueno lastimosamente su speed base es muy baja 95 claro que como no escala con speed bueno se entiende pero aún así si tuviese más de 100 sería mucho mejor a ver el básico simplemente pone un veneno no sé por qué ninguno de los los básicos de las que me gustan no sé quizás podrían aunque sea meter después por dos turnos no sé el segundo skill es el baf de ataque por tres turnos a la vez con el will no es una protección para que pegue y por supuesto no lo controle y a la vez que una vez que haga este skill tiene un turno extra y finalmente su skill más fuerte que es el derribo o derribar esta cosa pega en función de tu hp máximo es correcto estripea un baf si no me equivoco así es estripea y a la vez provoca al enemigo como lo dice ahí si tienes en cooldown este skill tienes un chance como lo dice claramente de un 30% de hacer el mismo skill o sea volver a usar esto pero de forma pasiva pero en este caso no es con el 100 por ciento sino con un 75 por ciento del año pues una disminución en el daño ok su líder es kill shp si no me equivoco de fuego ajá hp de fuego por 50 por ciento y a ver con qué despierta yo calculo que es pues no sé con tal saber a con precisión bueno ok pues para que ponga veneno con su básico y bueno para que estripea y a la vez que provoque algo más acerca de este tipo de dejame pensar por supuesto pues tenemos que decirte cómo se runea normalmente repito y es lo más convencional rakan se suele llevar con vampire más will will casi siempre es bueno es obligatorio puesto que para que no lo controlen una vez que tenga el will pues usa este skill y si está con full skills creo que tiene la inmunidad de forma infinita así que siempre es will ahora que la coloques vampire o bio ya depende de ti en cuestión de los números 2 4 y 6 los pares tendrías que colocarle pues al menos si yo lo tuviese a rakan le daría hp daño crítico hp por supuesto buscando también subs de tasa speed y ataque daño crítico y precisión bien al menos esa sería mi forma de cómo reunirlo bien si no me equivoco eso sería todo con rakan pasemos ahora al de agua tower en este caso pues es de tipo ataque tiene un hp más bajo que lo que es rakan pero bueno se entiende su ataque base es bien alto 911 muy bien su defensa es menor si no me equivoco si ok y lamentablemente su speed base es baja y eso se contradice o no tiene pues concordancia con su skill 2 puesto que esa cosa pega en función al espíritu pero bueno cosas de contuas revisemos el skill básico que repito es el mismo de todos en todas perdón el segundo skill para mi gusto es el mejor skill que tiene la quimera de este tipo y por supuesto también ella bueno él y él pero bueno chubasco no si no me equivoco pues tiene que ver con lluvia algo así no sé como se llamaba este esquina en inglés no me acuerdo no se lo pondré por ahí chubasco esta cosa pega entre más espíritu tengas más daño vas a hacer y por supuesto si pegas vas a aumentar tu velocidad por dos turnos si es que metes un crítico bien interesante y finalmente su último skill que para mi gusto no está muy bien aplastar esta cosa fue bufeada pero te repito o bueno te lo resumo golpeas a un enemigo supuestamente a ese objetivo haces un gran daño y a los demás en teoría como te dije puesto que lo dice acá hace la mitad del daño inicial por ejemplo si a tu primer enemigo que es un perna por ejemplo le pegas unos 50 mil con el multi en teoría a los otros deberías pegarle 25 mil a todos pero bueno lamentablemente no es así como el skill que hace pumba es que sólo hace así de forma literal pega 50 mil a los otros exactamente es 25 mil independientemente si son de fuego de viento de lo que sea ok pero bueno al menos es lo que pienso que está mal de ese skill y a la vez que esta cosa como te dije lo bufearon para que baje la barra al cero si es que no se van a ver a ver claro 100% de reducción y a la vez que rompe speed por tres turnos eso no me parece mal en con lo que es la disminución de la barra bajar la barra y a la vez romper speed está muy bien pero el tema del daño debería ser lo que dice ahí no sé al menos es mi parecer su líder de skill bueno todos son de tipo hp del respectivo elemento hago en este caso y yo creo que si ésta si despierta con tasa a ver ajá tasa por 15% ok en cuestión de runas créeme que ahora es muy versátil puedes colocarle swift que es lo más normal swift fatal rage no creo que por ahí algún loco lo meta y por supuesto en el clásico vídeo al menos serían sus sets más comunes o usados el offset o sea el secundario podría ser por supuesto blade focus no no se pues will también por supuesto pero eso ya depende de ti en cuestión de los números una vez yo me acuerdo que hice un vídeo acerca de esto sobre todo con él como ejemplo normalmente se le va a reunir speed daño crítico ataque pero aunque no lo creas pega más si le colocas ataque daño crítico ataque pero por supuesto ahí pues tienes que entender algo con respecto de los skills que escalan tanto con speed como con ataque puesto que este skill dice claramente que entre más rápido sea asocia entre más speed tengas más vas a pegar pero si tú te vas a revisar su multiplicador si hace la fórmula pegas más y por supuesto tienes que hacer la prueba tú para que lo entiendas si tú le pones ataque daño crítico ataque pega más pero no es la gran diferencia pero se entiende que es mejor en cierta forma con speed porque además de darle pues más velocidad hace que tu barra de ataque se aumente mucho más rápido y por supuesto uses más frecuentemente tus skills que como si estuviese solo con ataque daño crítico ataque al menos esa es mi opinión bien ahora sí pasemos a lo que es el de viento bien en este caso tenemos al agmarón a ver también es de tipo ataque y si te fijas tiene un hp base más alta que su hermano de agua me parece muy bien el ataque es un poco menor tiene pues un poco más de 800 su defensa ok y su speed base está muy bien bien 110 repito el básico es igual a todos según el skill es lo mismo que tiene el agua chubasco es la misma cosa pero como te fijas su espíritu base es más alta así que este skill se beneficia en cierta forma un poco más y su último es que me parece que es mejor que el de agua puesto que tiene un mejor control para mi gusto puño inesperado no me acordaba que es que me va así ataca a todos los enemigos para infligir daño proporcional a tu espíritu esta cosa también escala con speed cosa que no lo hace estado acá esto solamente con ataque esto escala con speed y a la vez con ataque debilita su bueno claro el ataque de tus enemigos en dos turnos y a la vez que los estunea los aturde con un chance de 75% bien al menos ese skill me parece bastante decente repito hp para su elemento viento y al ojo yo sé que pues bueno entiendo que debe despertar con espíritu con speed bien ahora si pasa no runas perdón yo creo que es lo mismo que contador yo creo que también si lo tuviese a este tipo yo le daría pues simplemente swift fatal rage o bueno bio si quieres por supuesto y en cuestión de los números lo mismo speed daño crítico ataque o si quieres ataque daño crítico ataque swift will swift blade o algo así bien al menos eso ya es depende de ti ahora si pasemos a los hermanos raros que serían pues luz y oscuridad tenemos a shan que es el de leche no muy pero muy albino a ver este de acá también este tipo ataque tiene un hp base más de 10.000 poco menos que lag marón su ataque base es un poco más alto su defensa también es un poco más alto pero su speed es un poco más baja no solamente 95 repito está bueno ese tipo ataque no es su básico lo mismo su segundo lo mismo que los dos anteriores a will use y finalmente su skill llamado santo ok aturde a todos los enemigos con un 80% de chance aumenta la velocidad velocidad de ataque de todos los aliados durante dos turnos y aumenta el medidor de ataque de todos los aliados en un 25% esto si no me equivoco antes curaba y aumentaba la barra creo si es que no estoy mal si te lo recuerdas bueno pues déjame en los comentarios pero ahora estunea con un chance aumenta la speed y aumenta la barra de ataque quizás pues para hacer un clip team a la vez de tipo control estaría muy bien y ten en cuenta que con skill ups el chance ya sería de 100% ok una vez más líder para su respectivo elemento y con que despierta esta cosa a ver con precisión digo yo a ver claro se entiende puesto que esta cosa requiere precisión bien en cuestión de runas yo creo que la mayoría lo va a ser swift porque en cierta forma este tipo control aunque por supuesto con esto también pega ya ten en cuenta en cuestión de runas slots bueno como te dije swift wind debe ser swift blade también puede ser swift focus y si creo que esto de ley tiene que ser speed daño crítico ataque más que ataque daño crítico ataque porque repito yo creo que este más que ataque es de tipo control claro que puede cumplir ambas funciones ok y como te repito swift pues hacerlo pues si tienes bio pero no creo que rage o fatal sea la mejor opción bueno repito eso es en mi opinión finalmente nos largamos con esta quimera será tú el chico malo pues el rudo de la familia que creo que es el que más le gustaría tener a todo el mundo no creo yo este tipo de ataque también tiene una hp base de más de 10.000 su ataque base es un poco bajo para hacer de tipo ataque para que su defensa ok y su espino hace bueno más repito su básico lo mismo que todos esto es el mismo que arrancan bien así que no hay nada que explicar acá es lo mismo y este es el que tiene una pasiva bueno el único de su familia que tiene una pasiva poder prohibido inflige hasta dos ataques extra con 50 por ciento de daño si logras un golpe crítico ok entonces obviamente a este tipo le deben dar sí o sí en 100% de tasa como si fuese pues un verde pero que por ahí habrá pues algún loquito que le ponga no sé pues 80 90 de tasa crítica y se enfoque quizás más en daño crítico pero repito si es que no sacas críticos pues obviamente tu pasiva no se va a activar ya así que yo recomiendo que no tengas el 100% líder de skin otra vez para su elemento hp y con que despierta no se puede con tasa baja si se entiende que se contas así que al menos acá me parece que con todas no cometió algún error si es que no estoy mal verdad él despierta con precisión ok él despierta con tasa perfecto él con speed espino precisión si me parece que en este caso todos están bien ahora forma de ronero yo creo que será tú si lo tuviese creo que lo más normal y lo más safe o constante estable sería colocarle vampire will porque como es el mismo skill que racán si debe estar will al menos a mi parecer vampire will y claro por supuesto pues si eres más demente más loco le vas a colocar billo will en cuestión de la runa ahora en cuestión de los roles perdón de los números de los slots más bien ya puede variar mucho algo similar como ese racán a ver por ejemplo puedes darle depende del cómo por supuesto ya que casi siempre que he visto hacer datos en defensas es con seara orión y serato si le vas a colocar si le vas a colocar hacer a tu ataque daño crítico ataque si tu orión por ejemplo tiene pues más 200 de speed y tu será tú tiene apenas más 30 más 40 es muy posible que te corten y puede ser como no se complete o a menos que tengas pues ataque daño crítico ataque con 100% de tasa por supuesto y con una de speed pues por lo menos de más ciento y algo no más 120 por decirlo así no sé pero si no pues posiblemente te van a cortar o simplemente mete la speed daño crítico ataque o a veces también le meten hp pero le buscan ataque en subs puesto que como es nuker y si le metes únicamente ataque pues posiblemente sea muy flaco y lo maten de un solo golpe nada más además como te fijas su ataque base es muy baja 790 así que yo sospecho que le hacen un poco más bruiser no bueno pero repito puedes colocarle tanto con swift vampire o por supuesto el clásico bio más will bien ahora sí me parece que acabé en cuestión de la opinión ahora cuáles son las quimeras que se usan para los early's a mi parecer la quimera más early junto con viento pues sería agua tanto atador como la marón para mi gusto son los que se usan bueno los que se podrían usar si es que eres early ahora en torres ok tiene reducción de barra rompe speed muy bien en gigantes puedes usarlo pero no es lo mejor pero repito puedes si es que no tienes en dragones lamentablemente como no tiene una inteligencia muy buena para que siempre use su útil cuando lo tiene para bajar la barra de ataque de las torres si no lo hace pues te jodiste puesto que ni su básico ni sus segundos sirven en dragones solamente es última nada más y si bueno de forma general y el guardi no todo lo que es pvp pero para pv ya te informe lo mismo en cierta forma con el marón bueno él también lo puedes usar en gigantes como si fuese pues un lucho en algo así puesto que rompe ataque esto en ella más que nada de tipo algo como control ya porque daño no creo que puedes pegues mucho si es que eres novato en gigantes en torres bueno repito solamente por su última más estunear y romper ataque muy bien dragones no necrópolis no y por supuesto pvp guild warsitz arena y por supuesto rta bien para mí esos son los los mid games bueno ya pues varía mucho entre el fuego luz y oscuridad ya que pueden ser usados tantos en mid como en late game y ahora sí ya finalmente para irme al carajito en cuestión de mi opinión cuál sería la mejor quimera hasta la peor o bueno viceversa empezamos por la peor quimera para mi gusto y aunque no lo creas yo le doy el puesto 1 hasta ahora o sea del peor al mejor puesto que si su último skill hiciera lo que dice no estaría para mí en el último puesto repito es mi opinión nada más puesto que este skill me gusta un montón ya lo que no me gusta es su espíritu hace y por supuesto su ulti así que esa cosa podrían bufiarlo o no lo sé por último que sea pues brucer porque nadie usa a ahora en defensas rakan si se usa en defensa pero bueno él no así que para mi gusto esa sería mi opinión el segundo creo que sí pues sería el amarón como segundo puesto ya que a pesar de que es mejor en cierta forma que ahora pues digamos su punto débil es que su ataque base no es tan alto y bueno pues como este ataque y además que no es neutral no es muy raro que lo veas en defensas de gil warsich puesto que si es el único núcleo llevas puro fuego y pues quizás nunca lleguen a matar digo nada más en la tercera quimera para mi gusto podría ser no lo sé podría estar entre rakan y shan pero pues siendo un poco no sé yéndome por el tema normal quizás le ponga rakan como en la tercera quimera puesto que antes a nadie le gustaba rakan lo bufiaron bueno ok se hizo un poco más famoso su último skill ha mejorado un montón puesto que rakan a mi gusto es la mejor quimera que se ve siempre en defensas tanto en defensa como de arena anti lucha anti lucha por decirlo así en guild war se ve siempre con loren y no perdón con seara orión y él o a veces puedes meter de loren o sea sea la loren y racán puede ser ya pero a mi gusto en defensas es bastante bueno y por supuesto entre puesto 4 y 5 pues supongo que tengo que darle el puesto 4 a shan simplemente porque si es que su último skill hiciera daño yo creo que sería un poquito mejor que hasta el serato pero no sé el esquí de acá no me gusta mucho pero repito no es que esté mal su skill segundo muy bien pero la cada si me tira venenos o algo así no lo sé quizás algo más debería hacer y por supuesto quizás también aumentar su espinas y pues como es obvio serato para mí y bueno creo que para la gran mayoría es como que el favorito de todo no es como que dice ojalá algún día tenga un serato no no sé por qué pero siempre lo dicen y si no creo que algo debe mejorar el serato puesto que así como está está bien en cuestión de nerfeos o bufeos ya pues creo que he dicho justamente porque ya que en cuestión de puntos a esta cosa le pueden bufear este skill de acá en la casa no lo sé creo que la varón está bien como está ya ya lo dije racán quizás su último skill podría estripear todo quizás no estoy seguro ya lo dije y bueno será tú creo que no tiene nada que cambiar y por supuesto tú abajo en los comentarios dime qué opinas quieres que algo modifique en una quimera así también como está o tienes alguna idea en el caso que lleguen a bufear los en este fin de mes eso sería todo suscríbete comenta me dame leque nada más y por supuesto salúdame a tu lana rose que ahora está embarazada y si no pues váyanse al carajo yo me voy